¿Cómo están? Un saludo muy cariñoso para ustedes. Mire queridos amigos, hoy vamos a preparar un tocado para quinceañera, para una niña de quince años. Y estamos preparando estas flores de cerezo para armar este arreglo que se colocará en el cabello de nuestra querida quinceañera. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? Hemos necesitado el alambre. El alambre de aluminio, que estamos utilizando dos colores. Como podemos observar, acá tenemos el rosa, el aluminio rosa, y acá tenemos un color encendido, de un rosado encendido, ¿no? Y estamos armando flores con ambos colores. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a hacer del tamaño de una tapita. Yo le quité más de la, del cuellito de la botella, para tener facilidad. Como la tapita es un poco pequeña, no nos da la facilidad de armar nuestras flores. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Hemos procedido de la siguiente manera, ¿no? Acá, doy la vuelta en la tapita, así. Si ustedes pueden hacerlo con la tapita sola, excelente, queridos amigos. Luego, así. tenemos acá nuestro circulito, que con la pinza vamos cerrando las partes que quedaron abiertas. Estamos utilizando dos tipos de nylon, el rosa y el blanco. Hemos armado tres para cada flor. Acá tenemos ya que hemos dado una forma especial. Esta parte doblamos un poco y luego acá hacemos formando como una hojita. Tenemos ya tres porque hacemos dos y tres. Ahora quisiera armar con el nylon rosado. Es un bonito tocado, muy sencillo y muy bonito que queda para la niña. Hoy parece que va a llover amigos. Está una, una tormenta muy fuerte. Bueno, la naturaleza es libre. Es del tamaño de una tapita de la botella que estamos haciendo los pétalos, porque es un tocado para colocar en el cabellito de nuestra querida niña quinceañera. Si lo hubiésemos hecho redondo, también aplicamos un pequeño doblez acá y queda nuestra hojita. Entonces vamos a necesitar dos blancos y un rosa. Esto lo vamos a forrar con el floral tape blanco. así. Luego tenemos nuestros, nuestros pistilos. Vamos a colocar dos, cuatro pistilos. así. Y para que tenga este tallito, vamos a colocar el alambre galvanizado, que es el más delgadito, ¿no? Acá lo colocamos al centro. Así. Apretamos un poco para que sujete nuestro... Le podemos dar vueltas. Colocamos el blanco. Colocamos el blanco. Siempre hay que hacerle un segurito. Ya. El blanco. Luego colocamos el rosa. Damos vuelta. Le hacemos otro segurito. Y luego colocamos el tercero. Y luego colocamos el tercero. Acá. Sí. Forramos con el floral tape. Y luego colocamos el tercero. Y luego colocamos el tercero. Y luego colocamos el tercero. Así. Luego armamos nuestra flor. Así. Y tenemos nuestra flor de cerezo para el tocado. Para colocarlo hemos utilizado el alambre galvanizado, que es el más delgado y le he doblado de esta forma, ¿no? Le he dado vueltas y queda un tamaño, porque el tocado es pequeño. Es aproximadamente de unos 18 centímetros, ¿ya? Entonces, hemos doblado. Porque esto para armarlo para el cabello podemos hacer de esta forma y no hay ningún problema. Otros alambres son los más duros. Entonces, vamos a forrar nuestro alambre galvanizado, donde vamos a ir colocando. En esta base vamos a colocar nuestras flores. Las flores de cerezo que hemos preparado. Mi amiga Mirta me ha pedido más arreglos con las flores de cerezo. Gracias, Mirta. Bueno, tenemos y además hemos preparado estos pistilos que el tutorial lo voy a colocar en pantalla final, para que ustedes puedan prepararlo. Bueno, he preparado los pistilos con lentejuelas con mostacillas grandes y con mostacillas pequeñas. Entonces, yo en una parte superior voy a colocar así, estas pequeñitas. Voy a colocar en la parte superior, así. Luego acá coloco una flor. Luego acá coloco otra flor. Luego acá coloco otra flor. Ya, así. Luego acá colocamos otro pistilo. Colocamos otra flor. Bueno, ustedes saben que el tocado es pequeñito. No es necesario que hagamos uno grande. Voy a colocar otro pistilo con lentejuelas. Vamos intercalando las flores con los pistilos, colocamos acá la flor. También hemos hecho en color blanco, intercalando los colores. Otro blanco. Otro blanco. No se deja agarrar. Ya. Terminamos con otra flor. El arreglo final, ¿cómo ha quedado? Yo les voy a colocar en pantalla final. Solo quiero mostrar cómo debo ir armando. Acá tengo, así. Está acá. Acá. Aquí tenemos. Así. Es así como vamos a ir armando nuestro tocado. Yo voy a colocarle unas 3, 4 flores más para que ustedes puedan ver el tocado terminado. Pero es así como vamos armando este hermoso tocado para el cabello de la niña. Como el alambre es flexible, podemos darle vueltas, ¿no? Así, podemos hacerlo de una forma redondita. Pero lo importante es que el alambre es flexible y le podemos dar las vueltas que nosotros deseamos. Si les gustó este video, queridos amigos, mucho les agradeceré. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal, compártanlo amigos. Y no se olviden de marcar la campanita para que les llegue todos mis videos. Gracias amigos y hasta muy pronto.